Gracias, Presidente. El dictamen que hoy presentamos las Comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos es un dictamen sencillo, pero importante y trascendente. Tiene por objeto modificar el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Doy el antecedente que, como todos conocemos, pero es importante mencionar, que la licencia de maternidad es un derecho constitucional, es un derecho consagrado hace muchos años y con el tiempo se modificó para que se pudiera establecer en el artículo 123 que las mujeres que están en el régimen del apartado B y en su fracción 11, es decir, aquellas que están al servicio del Estado, igual que las demás trabajadoras, pudieran también resolver, de acuerdo a su circunstancia personal, de salud o de alguna otra situación que considerara, la posibilidad de ajustar sus semanas, es decir, el mes anterior al día del parto y los dos meses posteriores a ese parto los pudieran acomodar y de tal suerte que pudiera gozar de este privilegio, de este derecho. Y así ha estado por años ya en nuestra Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, por alguna omisión legislativa, descuido, en el caso de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, en su artículo 152, nunca se hizo esta homologación, no se hizo este ajuste. Por eso creemos que es importante también otorgar este derecho al personal femenino militar para que también goce de esta posibilidad de poder modificar el caso de las mujeres al servicio de las Fuerzas Armadas sus semanas, de acuerdo a su circunstancia personal, a su salud y como lo considere pertinente y también pueda gozar de estos periodos para la lactancia que se consagran en el artículo 123. Esta homologación, primero, es importante porque es dar congruencia a nuestros marcos jurídicos. Pero sobre todo, y ya hago aquí el llamado a la atención, porque me parece que también es importante porque nos permite reflexionar en cuántos otros ordenamientos, en cuántas otras leyes hemos tenido omisiones legislativas que no han puesto al día y consagrado los derechos de la mujer en muchas otras materias. Me parece que es un buen dictamen que además de homologar y dar este derecho a las mujeres al servicio de las Fuerzas Armadas, nos permite reflexionar si no tenemos estas omisiones en cuanto a los derechos y avances del derecho de la mujer en otros cuerpos legislativos. Esta es, en estricto sentido, la modificación que se está haciendo. Es sencilla, pero insisto, trascendente y muy importante. Muchas gracias, presidente, por su disposición y por su siempre atención a mi persona. Gracias, honorable senador Torres Graciano.